En esta caña voy a poner las bolas que hice casera de Robin Ray, si voy a poner la postura y ya está, no le voy a hacer ni bolsita, ni malla, ni nada. Y nada, estoy aquí mirando la mochila, que no sé lo que voy a poner en la otra caña, al final me decidí por ponerle estos peles de crímenes. Ya estamos por aquí, hemos venido aquí otra vez. Vigaray está ahí pescando a Blabla y yo pues he cogido mis cañicas y pues nada, he montado aquí todo el temblado a Garfish. Hace un poco de aire, no hace sol, se está de lujo. ¿Dónde vas? ¿Estás transportando material? Bueno, os explico, el panorama es el siguiente. De carpa ahora mismo no está saliendo nada, así que me he liado, he cogido la cañita del Blabla y a ver si, al menos, aquí saco algo. Voy a pescar a Blabla, a carpa y a todo lo que se me ponga por delante. Esta perspectiva es idónea, perfecta y preciosa. Vamos a cambiar de silicona. Voy a mirar a ver. Probamos de nuevo Z-Man. Vamos a probar. Y listos para pescar. Que hoy no ardía. Escucha qué pedazo de un rin. ¡Pescado con el Z-Man! Por fin hay probar pescado. ¡Sí! Yo tengo mi ilusión de que a ver si me suenan las cañas. Tengo mi ilusión, de verdad. Té verde cero. Que de cero tiene lo que yo de monja. ¡Caso no a la caña! ¡Caso no a la caña! En el mismo lugar y en el mismo sitio, picada otra vez con Z-Man. ¡Tercero de vuelta! ¡Mamma mía! Tres picadas, blapas y yo estoy aquí comiéndome lo que va haciendo un mojón como un camión. People, people, people. No people. Con este people. Bueno, con este people. Os dejo el Instagram. Y que nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.